¿Es un beneficiario de Medicaid y necesita asistencia para su vivienda, alimentación o transporte? En ese caso puede ser elegible para recibir beneficios que puedan ayudarle en estos momentos difíciles. No tiene por qué soportar esas dificultades innecesariamente. Podemos ayudarle. Por favor, llámenos al 347-269-1479 para determinar su elegibilidad. Gracias por ver el video.